Y Toluca FC va por el triunfo en el retorno a la actividad en el Apertura 2023 de la Liga MX este viernes con Pumas como rival. Los Diablos Rojos están determinados a dar batallas este viernes en su visita a Ciudad Universitaria, pues el objetivo es tener un regreso triunfal en el Apertura 2023 de la Liga MX luego de su participación en la League Cup. Aunque saben que para conseguirlo deben de superar a un conjunto de Pumas que no se le pondrá fácil, el duelo corresponde a la jornada 4 y se efectuará a las 21 horas de este viernes, y se espera mucho del equipo dirigido por Ignacio Ambrís luego de lo mostrado en la League Cup, donde concluyeron invictos y con 14 goles marcados. Ahora en la vuelta al suelo mexicano y el equipo espera desarrollar su mejor fútbol, confirmar ese buen juego y contundencia al ataque, y al mismo tiempo consolidar el funcionamiento defensivo que ha sido quizás el talón de Aquiles del equipo. En especial, la afición espera mucho de los refuerzos, cuyas actuaciones al momento han dejado muy buen sabor de boca, toda vez que además del talento, se nota el compromiso en el proyecto y las ganas de trascender en el terreno de juego. Antes de la pausa en la Liga MX, los Diablos cayeron 2 a 4 en casa ante Bravos de Juárez, en un encuentro en el que perdieron por expulsión a Maximiliano Araujo. No obstante, tras protestar la sanción, el uruguayo podrá tener participación en el encuentro con Pumas. Al momento, Toluca marcha en el lugar 9 con 4 puntos, y es el momento de comenzar a escalar. En lo que respecta al rival, los Pumas de Antonio del Turco Mohamed se constituyen en un rival que no será sencillo, empataron 1 a 1 en la jornada 3 en la Leeds Cup, pese a superar la etapa de grupos. Cayeron en la primera ronda de eliminación directa ante Querétaro. Con 5 puntos, los universitarios marchan cuartos en la clasificación general. Son un cuadro peligroso que tiene en sus filas a elementos como Juan Ignacio Dineno y César el Chino Huerta. En cuanto a los antecedentes, en sus más recientes enfrentamientos en Ceú, en la jornada 15 del clausura 2023, en encuentro que se disputó el 16 de abril pasado, Pumas ganó 3 a 1. Juan Ignacio Dineno, Héctor Huerta y Eduardo del Toto Salvio, Puerto Luca, Marco Carlos González. Pero también hay otro antecedente que pesa al cuadro rojo en sus visitas a Ceú y en horario nocturno. En juego disputado el lunes 10 de enero del 2022 para la jornada 1 del torneo clausura de ese año, Toluca sufrió una goleada de 5 a 0. Ahora, en otras circunstancias y con la meta de ir ascendiendo en la actual competencia, los Diablos buscarán volver con botín completo.